A Antonito López le gustaban los juegos peligrosos, subir por la escalera de la mano de un tanque de agua y encender papeles en la chimenea, hasta que descubrió la soga, la soga vieja que servía para atar los baúles. Ahora podía hacer con ella lo que quisiera, primeramente hizo una mata colgada de un árbol, después una liana para bajar de los árboles, después un salvavidas, después una horca para los ruedos. Finalmente, una serpiente, tirándola con fuerza hacia adelante, la soga se retorció y se volvía con la cabeza hacia atrás, con impétulo, como dispuesta mortal. La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa, nadie lo hubiera creído capaz de ahorcar en ella. Con el tiempo se volvió más flexible, oscura y desagradable, y al final le salió un alegrito. Tonito le dio pasto y agua, y la bautizó con el nombre Primula. Tonito tomó la costumbre de dormir con Primula en la cama, con la precaución de colocarle la cabeza sobre la almohada. Una tarde de diciembre, el sol era una bola de fuego. Cuando Tonito lanzaba la soga aquella vez, la soga volvió hacia atrás. Con la energía de cien, y Tonito no retrocedió. La cabeza de Primula le golpeó en el pecho y le clavó la lengua a través de la blusa. Así murió Tonito. Yo lo vi, tendido, con los ojos abiertos. La soga, junto a él, lo velaba.